y yo voy a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos, son muy bienvenidos al evento de lanzamiento del concurso 4U Emprende edición 2022. Como algunos de ustedes saben, esta alianza es posible gracias, este concurso es posible gracias a la alianza 4U donde las cuatro universidades que lo integramos y Ceci de Cali, César de Bogotá, Eafit de Medellín y Uninorte de Barranquilla se unieron para el apoyo y la generación de ideas innovadoras de nuestros estudiantes de pregrado. Entonces, a continuación vamos a invitar a la directora del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte, María Ángela López, quien nos compartirá unas palabras. Hola, buenas tardes. Gracias, Alejandra. Bueno, en realidad para mí es un placer saludarlos y pues darle la bienvenida a este concurso maravilloso. Agradezco su presencia pues en este espacio dedicado al emprendimiento a través del concurso 4U Emprende, pues el cual, como le decía Alejandra, es producto de la sumatoria del esfuerzo y dedicación de los equipos de las cuatro universidades que hoy hace posible para que estemos aquí convocados. Quiero animarlos a participar, a que se den la oportunidad de ser parte activa de este concurso y disfrutar de todos los beneficios y oportunidades que esta convocatoria les ofrece. En esta, su segunda versión, hemos recogido las mejores prácticas, aprendizaje y experiencias en emprendimiento pues de las cuatro universidades que hoy ponemos al servicio de ustedes con el ánimo de apoyarlos en el desarrollo y avance de sus ideas de negocio para que puedan convertirse en una realidad. Queremos que aprovechen al máximo pues esta oportunidad y que el concurso sea una excelente experiencia de aprendizaje, formación, relacionamiento, networking entre los estudiantes de las cuatro universidades y todos pues los equipos que se vayan conformando y que se vayan inscribiendo. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenidos al concurso Cuatro Buen Emprende. Muchísimas gracias María Ángela por tus comentarios y tu invitación. Ahora le damos la bienvenida a Ana Osuna del CESA. Alejandra, muchas gracias y a todos un saludo muy 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 especial desde Bogotá. Estoy transmitiendo desde el carro, desde una escena típica bogotana en un medio de un trancón. Aquí me tocó detenerme para poderlos saludar. Y nada, estamos muy contentos de verdad de poder replicar esta experiencia de este concurso que tuvo resultados fantásticos en su primera versión. No esperamos menos de esta segunda, todo lo contrario. Creo que vamos a tener muchísimo dinamismo, muchísimo contenido, muchísimo entusiasmo por parte de todos los que van a participar. Encantados de verdad de este intercambio entre las regiones que es tan importante, que nos enriquece tanto, tanto a nivel cultural como de visión de negocios, de visión de todas las cosas que debemos impulsar para que el emprendimiento de verdad tenga cada vez indicadores más y más positivos. Entonces para todos un saludo, bienvenidos, muchas gracias a todos por aportar a mis colegas en las otras universidades. Y bueno, felices porque este es un gran ejemplo de lo que esta alianza Cuatro Bu puede hacer. Muchísimas gracias, Ana. Ahora le damos la palabra al profesor Juan David Soler de la Universidad ICCI de Cali. Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, primero emocionadísimo. Cada vez este concurso nos llena muchísimo de esperanza porque podemos ver el resultado de cuatro universidades, de cuatro esfuerzos y cada vez vemos cómo entre regiones podemos sumar, podemos lograr grandes cosas. Y bueno, esperemos que esta versión 2022 podamos lograr incluso aún mayores cosas de lo que logramos en el 2021, poner la vara incluso un poquito más alto de lo que ya pusimos, pero estoy segurísimo que somos capaces de hacerlo. Así será, Juan David. Ahora yo, Alejandra Vidal, profesora de Iniciativa y Cultura Empresarial de la Universidad Eafit. Vengo en representación de la universidad. Vengo en representación de la universidad y les doy a todos las gracias por montarse en esta aventura de emprender. Les doy las gracias por animarse por ese fueguito que tienen encendido adentro y que este semestre vamos a tener la oportunidad. En Medellín tenemos un término, no sé si ustedes lo conozcan, como de probar finura. Entonces, como para ver si sí nos gusta, ver si sí estamos en capacidad de hacer lo que hacen los emprendedores, que es identificar problemas, crear oportunidades, conectar lo inconectable, sacar ideas que no se le ocurrirían a alguien más o traer ideas de otros contextos y traerlas a nuestros contextos. Y esto es una aventura, esto es un gran viaje lleno de oportunidades, lleno de aprendizajes. Entonces, este concurso les va a permitir saber, empezar a foguearse, saber si esto sí es para ustedes. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas felicitaciones y como parte del equipo organizador, nosotros haremos todo lo posible por coger ese fueguito que tienen, esas ganas que tienen y echarle más leña todavía para que se enciendan de ganas de comerse el mundo y hacer los emprendimientos de alto impacto que tanto estamos necesitando en un país como Colombia. Bueno, entonces, después de la intervención de EAFID, damos paso a Juan David Soler, quien nos va a explicar las bases del concurso. Y entonces, Juan David, adelante. Gracias, Alejandra. No quiero quitar mucho tiempo porque tenemos justamente hoy un conversatorio de lujo con los ganadores de la versión pasada, pero de todas maneras es importantísimo rápidamente comentarles, bueno, esta versión que nos trae, que van a ver en esta versión y por qué realmente concursar a Alejo. El concurso 4U, como todos saben, nace de los esfuerzos de las universidades universidades, del CESA, de AFID, de CESI y de UNINORTE, para promover el espíritu emprendedor de las ideas innovadoras de la creación de empresa a través de un concurso de ideación para equipos de estudiantes de pregrado. Realmente, algo que nos llenó muchísimo de emoción la vez pasada son los resultados que pudimos ver dentro de los equipos. Y aquí se los comentamos, ¿por qué realmente participar? Realmente van a participar en una experiencia única en donde les va a dar visibilización, en donde van a poder validar su idea o su modelo de negocio, poner todas esas ideas o incluso aquellos que de pronto ya han comenzado algo, poder validar, ampliar la red de contactos y en esto quiero ser muy, muy, muy enfático. A veces nos quedamos en nuestras regiones, vemos y validamos en contextos propios similares, pero poner justamente el tema interregionales es valiosísimo, poder probar esas ideas e incluso ya poder tener una amplitud perceptual más nacional, poder llevar esas ideas a un ambiente nacional es importantísimo y obviamente hacer muchísimos amigos en distintas regiones, amigos en Barranquilla, amigos en Medellín, amigos en Bogotá y amigos en Calo. Y obviamente lo que queremos es que ustedes puedan despegar esos sueños y den ese primer paso de construir lo que no se ha construido, que es lo difícil de la creación de empresa. Aquellos interesados, este es el link de inscripción en donde inicialmente van a poder inscribirse y comenzar a participar. Tienen todo el mes de febrero, cerramos la convocatoria, si no estoy mal, 4 de marzo. Vale. ¿Cómo participar? Seguimos con algunas exigencias similares. Tienen que formar equipos emprendedores de mínimo dos y máximo cuatro estudiantes activos de alguna carrera de pregrado dentro de las universidades. Incluso, y es nuestro sueño, poder lograr tener equipos interuniversitarios. Nos encantaría ver equipos que sean de CESA y CESI o de UNINORTE y de AFID o incluso entre las cuatro universidades o más. Tienen que estar esas ideas empresariales en alguna de nuestras temáticas. Entre ellas pusimos cuatro industrias creativas y tecnologías emergentes, negocios verdes y energías renovables, servicios profesionales y productos basados en conocimiento y por último, emprendimientos sociales. De todas maneras, en los sitios web que cada universidad va a hacer, justamente al final de la presentación van a poder ver la CESI en donde ya están los términos de referencia. Si de pronto quieren saber un poquito más sobre realmente cuáles son estas áreas temáticas. ¿Y qué les vamos a pedir en el formulario? Rápidamente los datos de contacto de el equipo emprendedor, nombre, apellido, celular, correo electrónico, entre otra información. Tienen que describir realmente el problema que han hallado y también describir la idea de negocio. Es un formulario realmente sencillo, pero que nos va a permitir a nosotros tener una mejor idea de las ideas u oportunidades que están llegando y así poder desarrollar talleres también interesantes para ustedes. Queremos saber por qué esa solución son, esas soluciones son innovadoras, porque realmente van a revolucionar un poquito el contexto actual y también entender cuál es el impacto positivo, ya sea ambiental, social y económico que van a tener. Con esa información los ubicaremos obviamente en alguna de las áreas temáticas. Ustedes también pueden escogerlo, pero a veces nosotros también vemos que de pronto vale la pena que concursen en otras áreas y así poder justamente ser los mejores y aprovechar al máximo los talleres que les tenemos para ustedes. Básicamente tenemos dos etapas, la etapa de inspiración y la etapa de validación y aquí hay un pequeño cambio. Añadimos un taller en la etapa de inspiración y también hicimos un cambio en que antes teníamos un filtro. Ahorita todas las personas que concursen pueden ver todos los talleres que tenemos. En total tenemos siete talleres, cuatro horas cada uno y en la etapa de validación aquellos que pasen un filtro van a tener unas horas personalizadas adicionales de mentoría para potencializar sus proyectos y por último va a haber una gran final en donde van a tener un pitch ante un panel de evaluadores y ahí vamos a escoger unos ganadores. También vamos a tener coffee talks, invitados de empresarios y bueno queremos darle realmente la mayor cantidad de valor posible a sus proyectos y a sus ideas. Algunos de los premios obviamente creemos que el valor grande lo van a recibir dentro de los talleres de nuestros invitados, pero sabemos también que que nos que nos emociona poder ganar premios. El primer puesto va a tener una mentoría con Endeavor, Endeavor para aquellos que no saben. Es una de las entidades dentro del ecosistema empresarial más importante y que potencia empresas de altísimo nivel, empresas de alto crecimiento, entonces realmente es algo único para los ganadores. El segundo puesto va a tener un diplomado dentro de la oferta ICESI. El tercer puesto una membresía de Platzi Expert. Esto es por cada categoría. Por lo tanto, si hay cuatro categorías, vamos a premiar el primer, segundo y tercer puesto dentro de cada categoría. ¿Vale? Aquí les dejo rápidamente y lo voy a copiar ahorita en el chat por si quieren tener más información, poder ver los términos de referencia al concurso y también aquellos justamente que están interesados poder comenzar a inscribirse en el concurso. ¿Vale? Aleja, te devuelvo la palabra y espero obviamente que todos nuestros estudiantes puedan aprovechar de esta de este gran concurso y esta gran oportunidad. Listo, entonces muchísimas gracias Juan David, muy claro todo lo que nos planteas, pero ahora lo vamos a ver con ejemplos que fue realmente eso que pasó el año pasado cuando hicimos el concurso, cómo fue el proceso de transformación de nuestros estudiantes participantes. Para eso vamos a dejarlos a ellos que nos cuenten y vamos a invitar al panel para que por favor prendan sus cámaras. Juan Camilo y Sebastián de Neocade, Paula de Afrodita y Miguel y Maguera y Miguel y Maguera de Pentagrama. Por favor, nos prenden la cámara, probamos sonido y vamos a conversar. Qué bueno verte Miguel, la última vez que nos vimos fue en la premiación. Hola, buenas tardes, qué alegría verlos igualmente. Entonces, Miguel también está por aquí. Paula, ¿cómo estás? Bien, Alejandra, qué gusto volverte a ver. Sí, ¿cómo está la capital? Con mucho frío. Ay, sí, sí señora. Y Juan Camilo y Sebastián, ya llegué a Maguera, hola. Hola, ya estamos solucionando problemitos técnicos aquí con la cámara. Un gusto poder volver acá. Qué bueno, qué alegría. Y María José, hola María José. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Juan, ¿sabemos algo de Juan Camilo y Sebastián? Empezamos sin ellos. Comencemos sin ellos, voy a contactarme con ellos a ver. Listo, comencemos. Entonces, muchas gracias emprendedores y emprendedoras por estar acá con nosotros, por contarnos su experiencia. Lo primero que necesitamos hacer es que cada uno, cada uno, no, uno por equipo emprendedor nos cuente en un minuto de qué se trata su idea para que nos contextualicemos primero que todo. Entonces, ¿qué tal si empieza Afrodita? Listo. Bueno, realmente para empezar a entender lo que es Afrodita, nosotras siempre quisimos solucionar un problema con el cual nos sintiéramos identificadas, como lo es el ciclo menstrual. Al comienzo, nosotras decíamos como, bueno, o sea, que entendemos por ciclo menstrual. Entonces, empezamos a hacer todo un estudio y cuando le preguntábamos como a las niñas qué pensaban de ciclo menstrual, las niñas ni siquiera entendían que ciclo menstrual era más allá que solo el periodo o más allá que solo como los síntomas premenstruales y demás. Entonces, nos dimos cuenta que en Colombia muchas de las mujeres pasan por nuestros mismos temas de cuándo me va a llegar, será que estoy en mi periodo fértil, será que el método anticonceptivo que utilizo es el adecuado. Y muchas otras cosas más. Entonces, con lo que Afrodita dijimos, bueno, queremos hacer una herramienta educativa que sea efectiva, que le devuelva la confianza y la seguridad a la mujer de lo que ella es y que el periodo o el ciclo menstrual no tiene que ser algo que nos dañe nuestra seguridad y lo que somos como mujeres. Entonces, decidimos desarrollar una herramienta educativa que se llama Afrodita, el cual mide muchas hormonas que son como el pH, el LH y la progesterona en todo en un medidor y que viene acompañado de una aplicación. Esa aplicación lo que hace es que tú metes los resultados que te dan el medidor y lleva un seguimiento de lo que está pasando en tu cuerpo, porque nos dimos cuenta que hay muchas aplicaciones. Yo creo que acá muchas mujeres conocen aplicaciones como Clue o como Flow y muchas más que solo se basan en un algoritmo. Lo que nosotros queríamos era algo que fuera mucho más detallado y que fuera para una mujer en específico y no algo que todas tuviéramos. Entonces, estas hormonas que les estoy hablando se encuentran en la orina y lo que hacemos es que metemos todo eso en la aplicación y va basado según el resultado que lanza ese medidor de cada mujer, porque en Afrodita comprendimos que cada mujer es un mundo distinto. Gracias. Muchísimas gracias, María José. Se nota la emoción y la pasión que tienes por tu proyecto. Ahora, ¿quién de Pentagrama nos va a contar? ¿Me escuchan ahí? Un minuto. Te escuchamos, Miguel. Adelante. Un gusto para todos. Mi nombre es Miguel Hernández, parte del equipo de Pentagrama. Tanto en Internet como en las redes sociales existe mucha información que nos permite a los músicos, no lo dije anteriormente, todo mi equipo está conformado por músicos. Tanto en Internet como en las redes sociales hay información que les permite a los músicos encontrar aquellas cosas que necesitan, bien sean instrumentos, bien sean equipos. Y hay muchas publicaciones o sugerencias que nos permiten entender cuál es el mejor instrumento o equipo que deberíamos comprar. Pero el problema es que esa información es tan pero tan abundante que está desorganizada. Y esa desorganización produce que muchos músicos realicen inversiones frustradas. A todos, de una forma u otra, nos gusta la música. Si alguien se quiere comprar un ukelele, es posible que al día siguiente, por esa desorganización de la información, lo encuentre 200 mil pesos más barato en otra página. O que si tiene un piano hace 10 años y lo quiere vender, tarde dos o mucho tiempo en venderlo. Entonces, a través de Pentagram, establecemos una plataforma que organiza esa información y les ayuda a los músicos a tomar la mejor decisión. Por decirlo de otra forma, somos un marketplace musical, tal como lo es Amazon, pero enfocado en músicos. En el que tanto las personas como las tiendas musicales pueden comprar y vender mucho más rápidamente. Porque se encuentran dentro de un mercado de nicho en el que reunimos a muchos clientes potenciales. Y esto es algo que, como lo verán en el concurso, es importante analizar la competencia. Actualmente no existe ni a nivel de Colombia ni a nivel de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Miguel. Se nota que ese pitch está practicado. Esta es una de las cosas que logramos en el concurso. Poder tener un discurso claro y efectivo. Bueno, y aprovechamos que llegó nuestro otro ganador, Juan Camilo Silva de Neocade, para que por favor, alguno de ustedes, que ya veo que están los dos juntos, nos cuente en un minuto de qué se trata Neocade. Hola, muy buenas tardes a todos. Nuestro emprendimiento es llamado Neocade. Y es una empresa que busca dar solución a problemas asociados con la salud dentro de la actividad del gaming. A través de servicios o productos que complementan su setup y que al mismo tiempo ayudan a hacer de esta actividad algo mucho más beneficioso y más práctico a la hora de jugar. Claro, entonces nosotros dos somos jugadores y somos diseñadores industriales. Y los dos conseguimos con un problema que se nos presentaba a la hora de la actividad. O sea, sentimos unas molestias puntuales y decidimos hacer como un recorrido a nuestros compañeros si ellos también sentían lo mismo. Evidentemente, nos salimos después de ese proceso con nuestros compañeros, salimos un poquito más allá. Hicimos una encuesta a nivel de Latinoamérica como para saber si este era un problema que estaba afectando a más de una persona. Y nos dimos cuenta que fue así. En este momento ya decidimos trabajar algo al respecto, ya que no encontramos algo en el mercado que solventara de manera concreta estos problemas puntuales frente a la actividad. Y es ahí donde surge Neocade. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para todos. Me alegra mucho ver cómo han evolucionado las ideas. Y hablando de evolución, la palabra transformación es una palabra que tenemos muy presente en esta área de innovación y emprendimiento. Nosotros somos unos apasionados por la transformación y quisiéramos que ustedes nos contaran, cada uno de los equipos nos contara cómo se ha transformado la idea desde el momento cero, cuando mandaron el formulario al concurso, hasta el momento en que ganaron y luego hasta el día de hoy. Qué ha pasado con esa idea, cómo ha cambiado, cómo ha mutado. Entonces, qué tal si empecemos en un orden distinto, qué tal si empieza Pentagrama. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, antes del concurso, éramos dos jóvenes que pasaron dos meses redactando un documento de Word en el que estábamos intentando organizar nuestras ideas. Dos jóvenes que no creían necesario validar su idea de negocio porque estaban seguros de que lo que tenían en sus manos era una mina de oro y seguramente iba a solucionar las necesidades de su mercado. Recuerdo bien que durante el concurso, uno de los profesores mencionó que todos teníamos que estar conscientes de que muchas de las ideas de negocios que se iban a presentar no iban a ser factibles. Pero al escuchar esas palabras, no sentimos que hablaran con nosotros porque estábamos tan enamorados, pero tan enamorados de nuestra solución que teníamos una mina de oro en nuestras manos. Y durante ese concurso nos enseñaron a desenamorarnos de la solución y enamorarnos un poquito más del problema. Nos hicieron reducir drásticamente el público al que íbamos a dirigir nuestra empresa. Nos hicieron pensar con una mentalidad emprendedora. Y eso significó rehacer al menos 10 de las 20 páginas que habíamos planeado. Entonces, no negaré que hubo momentos frustrantes. Incluso llegamos a considerar que estábamos resolviendo un problema que realmente no existía. Pero deseamos tanto esto, y no me refiero a ganar el concurso, sino a constituir la empresa. Deseamos tanto esto que trasnochamos muchos días durante las últimas tres semanas. Sacrificamos algunas en las clases virtuales para tener el mejor resultado. Y como todo ese esfuerzo tiene su recompensa, durante las tres semanas que duramos en el periodo de validación, logramos generar ventas por casi 8 millones de pesos. Para ser exactos, generamos ventas de 7 millones 866 mil 500 pesos. Aparte de eso, hicimos una investigación muy profunda, que nos dejó muy bien contextualizados y con muy buenos contactos. Disfrutamos y sufrimos el proceso, pero la recompensa realmente fue enorme. Y esto no es una propaganda pagada, porque sé que es lo que parece. Pero el concurso, todo lo que vivimos, ganarlo, lo que vino después, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Después del concurso, hemos caído en un constante proceso de iteración. Hemos corregido muchos aspectos de nuestra forma de llegar a los clientes. Logramos identificar el canal más lucrativo para generar ventas y tener siempre, en la medida de lo posible, a nuestros clientes contentos. Próximamente, esperamos poder costear el desarrollo de la plataforma, que no es nada barato. Está alrededor de 20, 25 millones de pesos. Y asimismo, ampliar nuestro equipo para tener los mejores resultados. Excelente, Miguel. Muy inspiradora esta historia de transformación de un documento a un proyecto vivo, que ya demostramos que es necesario, ya validamos ese problema. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, ¿qué tal si Juan Camilo y Sebastián de Neokey, lo estaba diciendo mal, perdón, nos cuentan cómo ha sido su proceso de transformación en tres hitos? Antes del concurso, cuando ganaron el concurso, y en este momento, ¿qué ha pasado un año después de ese lanzamiento del primer concurso? Ok, en el primer instante, era una idea que poco a poco se iba desarrollando, como con lo que nosotros conocíamos de investigación y nuestra área, que es el diseño industrial. Entonces, se nos presentó la oportunidad de meternos en el concurso para así poder consolidar un poco más la idea. Conforme fue avanzando el curso, a través de los talleres, fuimos recogiendo estrategias y herramientas que nos podían servir para complementar la idea. Y la idea, desde un inicio hasta ahora, con el uso de todas estas herramientas y la interacción con las personas, se ha modificado, ¿sí? No fue, su raíz es la misma, pero desde el momento en el que surgió la idea, se ha ido transformando, creciendo más y consolidándose. Actualmente, nosotros ya tenemos un mínimo producto viable, que de hecho, se está mejorando, o sea, ya va para un segundo diseño y también estamos trabajando proyecto de grado, enfocándonos en una problemática que es la sudoración excesiva en las manos, en los jugadores. Entonces, lo que fue el semestre pasado, estuvimos invirtiéndole mucho tiempo y dedicación en cuanto a la investigación y a la forma en la cual nosotros vamos a producir dicho producto. Que la idea es que este semestre empecemos la producción y empecemos a vender. Así sea. Creo que la industria de los juegos, de los juegos de video, es una industria gigante, creciente. Probablemente no solamente ustedes identificaron esos problemas, sino jóvenes de todo el mundo. Entonces, le auguro un futuro brillante a Neo Kate. Y ahora, ¿qué tal si el equipo Aprodita nos cuenta sobre su proceso de transformación? Gracias, Alejandra. Claro que sí. Bueno, inicialmente, antes de participar en este concurso, teníamos algo en común, mis compañeras y yo, y es que teníamos muy clara la problemática porque precisamente somos parte de ese segmento de mercado. Entonces, conocíamos muy bien, pero no teníamos muy claro cómo iba a ser la solución, cómo iba a ser ese tipo de comunicación con el segmento de clientes. Entonces, cuando estábamos en el concurso, fue como muy gratificante y muy importante para nuestra problemática, ya que pudimos identificar cómo esos dolores, qué es lo que realmente necesita el segmento de mercado y ese tipo de cosas que hicieron de Afrodita el producto que es hoy. Luego de este concurso, tuvimos la asesoría con Endeavor y nos fue súper bien. Creo que fue algo que potenció muchísimo nuestra solución y gracias a este empezamos a trabajar en conjunto con laboratorios y químicos a nivel nacional e internacional que nos ayudaron precisamente a hacer de nuestro producto Afrodita un producto realmente viable y apto para la mujer colombiana y latinoamericana. Yo sería una de las early adopters, una de las primeras clientes de Afrodita. Tengo esa misma intención de conocer muy bien mi ciclo. ¡Felicitaciones! Me alegra mucho esa puerta que tuvieron con Endeavor de ver, ya no solamente nacional como en el concurso, sino esa visión un poco más internacional. Y para todos los que nos están escuchando, ese Endeavor es el premio para los ganadores. Entonces, para que se animen todavía más, porque después del concurso tendrían otro, se oirían en otra montaña rusa de acompañamiento para tener todavía más conocimiento. Bueno, y entonces, quiero que me cuenten qué les pareció, que de pronto fue interesante o extraño o divertido, de trabajar en los talleres con personas y estudiantes y profesores de cuatro universidades distintas, de cuatro regiones distintas de Colombia. ¿Qué tal si empieza NeoCate? Ok, listo. Pues digamos que a mí lo que me pareció más interesante es que uno en el inicio tiene como un curso fijado y quiere ir por esa línea pero ya a medida que va pasando el tiempo y que uno está trabajando con diferentes personas, te muestran muchos puntos de vista que tú no has tenido en cuenta. Entonces, ya no es una línea recta, sino que es una vía con curvas. Entonces, a veces también hay caídas, hay bajadas, hay como que unas desmotivaciones que uno dice uy, pero yo creía que era por aquí y resulta que no. Pero eso a futuro uno te va dando cuenta que te va beneficiando más. Entonces, pues eso me pareció muy interesante de todo el concurso en general. Y relacionado, Juan Camilo, relacionado con esa interregionalidad que viviste en el concurso, ¿qué te llamó la atención? Ok, eso era lo que al principio me refería con los diferentes puntos de vista porque digamos que uno tiene una percepción local desde aquí de Cali y aquí del Valle pero, no sé, de pronto en Medellín está pasando otra cosa diferente con de pronto la misma actividad o en la costa. Entonces, son cosas que uno no tiene en cuenta y caen en cuenta en el momento en que uno las escucha o uno las ve o te las dicen. La participación de todas las personas considero yo que fue muy activa y genera una retroalimentación bastante importante. Conforme se iban pasando los talleres le daban la opción a uno para participar y uno a veces tira el ejemplo de uno, el proyecto de uno como para hacer el ejemplo. La verdad, yo invito a la gente que sea arriesgada y que se meta, que pregunte porque es que conforme los otros participantes escuchan ellos comentan y ponen sus ideas y ayudan a poner partecitas ahí en el proyecto de uno. Así que yo sí les recomendaría que mucha atención y mucha participación en el taller. El mejor consejo, muchísimas gracias Neo-Kate. Claro que sí, estamos para aprender no solamente de los facilitadores expertos que vamos a tener, sino de nuestros compañeros. Entonces, aplaudo la invitación de Neo-Kate y la reitero. La idea es que nos comamos el mundo, la idea es que soltemos la pena en esos entrenamientos, que hablemos de la idea todo lo que podamos, porque entonces también si nosotros tenemos preguntas, de pronto después de la sesión alguno de los compañeros puede contactar con nosotros y decirnos que nos puede ayudar en algo. Entonces, entre más redes dejamos, más soporte vamos a tener. Entre más información, entre más networking, y entre más puntos de vista tengamos, va a ser más fácil encontrar, dentro de tantos caminos posibles, encontrar el camino que nos va a permitir consolidar la empresa y realmente tener un crecimiento. Bueno, y entonces ahora continuemos con Afrodita. ¿Qué les pareció esta diversidad en el concurso? Hola, bueno, sí, nosotras, nos pareció de verdad demasiado increíble como poder, lo que decían mis compañeros, ver como diferentes puntos de vista, como según la región. A veces, pues nosotros en Bogotá o en Medellín o en todo, como que solo nos centramos en nuestras ciudades. Siento que fue muy interesante como aprender a ver como todas las problemáticas o las soluciones que estaban dando en diferentes partes del país. Y como universidad, pues en diferentes universidades, nos pareció súper chévere también como los profesores enseñaban. En el CESA, pues todos casi tienen un mismo método. Entonces fue muy divertido como aprender de otros profesores, otras metodologías y otros temas que no estaban siendo explicados. Buenísimo, Laura. Todos tenemos orientaciones pedagógicas distintas. A pesar de ser universidades con un foco en la empresa en común, tenemos tipos de pedagogía. Entonces me alegra que resaltes esas especias que le ponemos al concurso cada uno de los profes. Y bueno, para terminar, nuestros músicos que nos cuentan de ese relacionamiento. Ok, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, definitivamente trabajar con emprendedores de cuatro ciudades diferentes, universidades diferentes, fue una experiencia muy positiva. Empezando porque cada uno de nosotros era un mundo completamente diferente. Y reitero muchas de las cosas que dijeron nuestros compañeros. Este concurso nos dio la posibilidad de socializar, intercambiar ideas, compartir diferentes puntos de vista. Conocer cada una de las iniciativas de los equipos, conocer la trayectoria, todo lo relacionado con la consolidación de su idea, cómo la iban desarrollando, cómo la presentaban. Lo mejor de esta alianza fue poder reconocer estas diferencias y estas similitudes, tanto como personas, como emprendedores. Aprender de cada uno de nosotros. Y el hecho de que fuéramos de diferentes lugares definitivamente ampliaba nuestro campo de visión sobre todo. Muchísimas gracias, Maguette. Para mí, trabajar también con los colegas de las otras universidades ha sido un gran aprendizaje. Nosotros a veces nos enfrascamos en ese cómo, en el cómo hago, cómo hacemos las cosas como individuos y tener la oportunidad de hacer algo juntos. Creo que puede ser mucho más interesante que algo que hagamos nosotros solos en cada una de las universidades. Entonces, realmente creo que esta visión desde la creación enriquece mucho su proceso. Bueno, y ahora, para despedirnos, que cada uno de los equipos nos cuente rápidamente por qué vale la pena participar en el concurso. Y empezamos en el mismo orden. Empecemos con Neo-Kate. Neo-Kate, para que suene así más internacional. A mí, pues de pronto no a todo el mundo le gusta, pero esto lo obliga. Primero es como que te invita y después te obliga a salir de una zona de confort, a tener más trabajo, además de la carga académica que uno tiene. Y eso conlleva pues un esfuerzo e inversión de tiempo. Y no, eso es una locura, pero vale la pena completamente porque tú primero aplicas cosas que tienes de conocimiento base de la universidad, refuerzas con ese taller y además estás haciendo algo que complementa tu vida, tu skill profesional, por ejemplo. Y conforme va pasando el tiempo y tú vas viendo logros, digamos que en el caso de nosotros fue un semestre súper difícil, fue una locura y nosotros sacar el tiempo para asistir a los talleres, para realizar las actividades, la organización de la presentación final, nosotros nos trasnochamos tremendamente, pero todo ese esfuerzo valió la pena porque en el momento en el que ganamos, eso fue súper placentero, eso nos llenó de mucha alegría, fue muy eufórico. Además de que te empuja a seguir en el proceso porque es importante primero ser resiliente por los problemas que a uno se le van atravesando y saber cómo superar estos problemas, ¿no? Pero también es importante que uno como persona o la empresa que no está trabajando hayan como unas metas, unos logros tempranos porque esos son como los que te van empujando poquito a poco a no desistir y a desarrollar más la idea. Entonces, ese proceso que nosotros hemos tenido es muy bonito y muy formativo que nos ha llevado hasta el momento en el que estamos ahora y yo lo disfruto mucho, la verdad. Entonces, tú nos invitas a salir de la zona de confort y lanzarnos al agua. Sí, total. Total, yo le digo a mi amigo cuando nos apareció la invitación como que no, pensando en que es más carga académica y no vamos a poder, yo le dije, papi, a si nosotros nos metemos aquí es como si nos obligaran a trabajar, a trabajar. En cambio, si uno no se mete en estas oportunidades, se va quedando en una idea y uno de pronto le trabaja cuando tiene tiempo, por allá, lejos, y no se reproduce. En cambio, meterte en estos programas te chusa para seguir trabajando, para estar ahí constante, para no quedarte quieto. Entonces, mi invitación es que si quieren hacer algo bacano, si quieren hacer crecer, mejorar su idea de negocio, definitivamente estos programas, estos concursos ayudan muchísimo, sobre todo por el premio de Endeavor. No sé si vamos a hablar ahorita de eso, pero para mí, no, que, o sea, eso fue lo mejor de los premios, porque es hablar con empresarios. No sé si hablo de eso o hablamos ahorita de eso. No vamos a, no vamos a hablar de eso, esta es nuestra pregunta de despedida, pero entonces cuéntanos en 30 segunditos qué fue lo wow de esos empresarios de Endeavor. ellos, ellos conocen el mercado, saben cómo se manejan los consumidores y tienen, digamos, un perfil muy amplio sobre las oportunidades que puede tener. Entonces, a pesar de que ya teníamos la idea bastante consolidada cuando llegamos a hablar con estos mentores, ellos nos dijeron, muchachos, tengan en cuenta esto, no descuiden esto, empiecen por esto y aquello. Entonces, uno era anotando y aprovechando al máximo esa horita, porque era una horita que teníamos ahí con esos cracks, porque eso es lo que son y por eso es que es tan valioso. Más ganas, me están dando a mí ganas de participar, que la verdad se pueden pasar 30 años sin lanzarnos al agua para hacer material, para materializar estos sueños. Me encanta, Juan Camilo, tu llamado a la aventura. Bueno, ¿y qué tal si Afrodita nos cuenta por qué participar en el concurso 4U? Claro que sí. Entonces, en cuanto a la importancia de la participación en 4U, nosotros, pues, más que todo y en general de todos los concursos, la principal utilidad de esos concursos es aprender. O sea, puede sonar un poco cliché, pero gracias a nuestra universidad hemos conocido muchos emprendedores que nos recomiendan participar en concursos para así seguir aprendiendo. Gracias a concursos, estas empresas han evolucionado y crecido. Entonces, pues, desde aprender a hacer un pitch a un deck o desde la parte de innovación hasta la parte financiera, todo es un proceso de aprendizaje y entre más aprendemos, habrá como una mayor probabilidad de éxito. Entonces, gracias a todo el conocimiento adquirido en 4U y en estos concursos, pues, es como enriquecedor para las empresas y así podemos seguir creciendo. Podemos aumentar nuestra propuesta de valor teniendo en cuenta diferentes perspectivas. Entonces, este concurso es una oportunidad y como emprendedores debemos aprovechar todas las oportunidades que se nos atraviesan. Eso, me encanta. Esa es la visión del emprendedor, aprovechar todas las oportunidades. A veces, la universidad y la vida es un banquete que nos está ofreciendo siempre muchísimas alternativas y nosotros solamente nos comemos las papitas fritas, como que nos comemos lo mínimo cuando en ese banquete hay papas de todos los colores y frígoles y una gran biodiversidad. Entonces, vamos a aprovechar muchas oportunidades. Muchísimas gracias. Y entonces, para cerrar, nuestros emprendedores de Pentagrama ya no lo han dicho, ya no lo han dicho varias veces en esta conversación, pero de forma sintética e inolvidable, ¿por qué participar en el concurso 4U Emprende? Ok, el concurso 4U Emprende es una oportunidad, una grandísima oportunidad para toda persona emprendedora. te abre un abanico de posibilidades, de más oportunidades que uno no siempre tiene un acceso tan fácil a estas, especialmente cuando está como iniciando en esta aventura que es emprender. En el marco del concurso se abren espacios de aprendizaje increíble, los profesores, todas las enseñanzas en las diferentes universidades y todo lo que enseñan es fundamental para cualquier proyecto, para cualquier iniciativa. es una experiencia incomparable, inolvidable que definitivamente recomendamos siempre y esto es de atreverse, es para esas personas que se atreven a ir más allá, a innovar y definitivamente a luchar por lo que hacen, por sus proyectos y por todo lo que sueñen. Muchísimas gracias Maguette, voy a retomar lo que dices y es que vamos a forjar una mentalidad durante el concurso, vamos a aprender una mentalidad que no solamente es necesaria cuando quieres crear tu propia empresa, esa mentalidad es necesaria para todo, esa mentalidad es necesaria cuando entras a trabajar a una compañía, cuando te enfrentas a problemas complejos porque necesitas saber que las soluciones no caen así en momentos de breca, no es tan simple, necesitas entender muy bien el problema, necesitas herramientas de análisis, necesitas herramientas de ideación, necesitas salir a preguntar y luego esas ideas deben validarse, entonces yo creo que ese aprendizaje nos lleva a desarrollar una mentalidad que es muy bien valorada y que cada vez que ustedes se empoderan más de saberse emprendedores, las puertas se van a abrir, muchísimas puertas se van a abrir, no solamente de sus propias empresas sino del gobierno, del mundo, de las comunidades. Bueno, y estas eran las preguntas del panel, no sé si alguno de nuestros participantes de este semestre, los interesados en participar este semestre tengan alguna pregunta, de todas formas tenemos los correos institucionales para que nos puedan hacer las preguntas puntuales pero puede ser interesante en este momento escucharlos. Parece que no, entonces, hola, ah, por acá sí hay una pregunta, Daniela, cuéntanos. sí, es que no me quedé claro de pronto, si se puede uno unir con estudiantes de otras universidades diferentes a las que participan en el concurso, tienen que ser de esas, exactamente. La idea, lo que queremos comentar es la alianza entre nuestras universidades, lo que yo te propongo es que conforme es un equipo ojalá con estudiantes de las otras universidades o de tu universidad y tengas a estas otras personas como asesores, asesores externos durante la fase del concurso porque realmente no sé si tú te estás formando como administradora de empresas y hay alguien más de otra universidad que es ingeniero, esos puntos de vista del ingeniero pueden ser muy interesantes. Entonces, en el concurso necesitamos que sean de nuestras universidades pero a la hora de construir la idea necesitamos que tú tejas una red casi que con todos tus contactos y quizás ahí la otra persona va mostrando sus cualidades y cuando se vaya a consolidar la empresa, cuando la vayamos a registrar en cámara de comercio pues quizás lo elijas como un socio. Entonces, para resumirte, en el formato de inscripción, para el formato de inscripción necesitamos que sean de nuestras universidades pero lo puedes tener ahí como consultor y le puedes compartir todo el conocimiento que vas a adquirir en el concurso. Aleja, tenemos una pregunta en el chat y después le damos la palabra al iPhone de Luigi. Andrés López nos dice en el chat, ¿qué se necesita para participar? Juanda, cuéntales. Bueno, realmente Andrés yo te diría ganas, ya, las reglas son muy básicas y los requerimientos son muy sencillos, es tener una idea, ser estudiantes de alguna de las universidades y tener un equipo de mínimo dos personas, máximo cuatro, la idea tiene que estar dentro del marco de las temáticas, eso es lo único que necesitas y como los invitados nos contaron, realmente es de atreverse, es de tener ganas, ¿vale? Déjole la palabra a Luigi, al iPhone de Luigi. Buenas, bueno, yo tenía una pregunta, pero, ¿sí me escuchan? Sí, pero no te vemos. Sí, te escuchamos. a conocerte. Ah, ok, listo, bueno, en el momento no puedo activar la cámara a través del trabajo, entonces, la pregunta que tenía era relacionada, bueno, yo respondía en relacionar los requerimientos, si se necesitaba mínimo un equipo para entrar, otra pregunta que tenía era que se necesita crear un producto mínimo viable en el recorrido de lo que sería pues el evento. Te cuento, vamos a tener talleres de prototipado y obviamente vamos, es decir, si estás en la etapa en donde vas a poder desarrollar un producto mínimo viable, ya has validado las otras etapas, digamos, de pronto de interés, de pronto de problema, realmente yo te diría vale muchísimo la pena en ese punto que desarrolles tu producto mínimo viable y justamente, digamos, acelerar ese proceso. Si llegas a ese punto, obviamente, no es un requisito como tal, pero justamente muchos de los concursantes han podido lograr su producto mínimo viable. Como el caso de Pentagrama que fue interesantísimo y que incluso, digamos, lograron ventas con ese producto mínimo viable. Tenemos otra, otra pregunta que nos dice ¿qué pasaría si no tenemos un compañero para el emprendimiento? Nos pregunta Daniela, ¿hay alguna red donde podamos contactar a estudiantes que quieran participar en el concurso? Entonces, la respuesta es sí. Vamos a hacer una sesión de networking durante este mes, durante el mes de febrero para facilitar que ustedes se conozcan, pero se me acaba de ocurrir otra cosa que creo que es muy fácil de ejecutar. Creo que podemos hacer un grupo de WhatsApp y que los interesados en conseguir equipo, en hacer networking antes de ser participantes, simplemente ingresen con el link al grupo de WhatsApp y vamos detonando conversaciones por ahí. Yo creo que podemos tener esa doble estrategia, ya que WhatsApp es como una de las herramientas más utilizadas en Colombia para la comunicación y que lo tenemos ahí en el celular. Entonces, cuenta con eso Daniela, cuenta con un link de WhatsApp y cuenta con una pronta invitación a una sesión de networking. Aleja, hay otra pregunta, ¿necesariamente tienes que ser un producto? No, no, en este momento sabemos que los servicios son grandes negocios, los sistemas producto-servicio son grandes negocios. Entonces, Juan, la invitación al agua, lánzate y todos esos temitas de qué tiene que ser, lo vamos a trabajar en profundidad en el taller de ideación. Ahí es donde vamos a generar muchas ideas. Incluso, si ustedes dicen, no, yo ya, yo sé qué quiero hacer, es un lápiz, no se enamoren, no se enamoren mucho de esa idea porque quizás en el concurso con la investigación van a darse cuenta que lo que quieren no es un lápiz sino resolver un problema que no solamente el lápiz va a resolver. Entonces, no tiene que ser un producto, pueden ser otras alternativas de negocio y lo veremos más adelante a ver con qué sale tu creatividad. Dice Andrés que si dejamos nuestro WhatsApp por acá, yo creo que no, yo creo que en la landing page podemos tener el link, podemos poner el link para que sean ustedes los que ingresen al próximo grupo de WhatsApp que vamos a crear, creo que esa puede ser como una ruta un poco más ágil. No sé si mis colegas están de acuerdo, yo aquí inventando cosas. yo también te recomendaría por ejemplo cada universidad también tiene un representante, puedes comunicarte con el representante de cada universidad, desde la universidad dice si soy yo, voy a dejar mis datos dentro del chat para cualquiera de la universidad, dice si puede contactarse conmigo, incluso bueno, también de las otras universidades, esta es una alianza entre los cuatro, Alejandra Vidal desde AFIT, Andrea Herrera desde Uninorte y Ana Osuna desde el CESA, entonces también nos pueden contactar, la idea justamente es esa. Bueno, y creo que para terminar la invitación de María Ángela, ¿qué tal si cada uno nos deja en el chat de qué ciudad nos acompaña y hagámoslo más divertido y ahí como que medio ideita tiene? Una fábrica de zapatos, Barranquilla. Barranquilla, Cali. Excelente, Barranquilla, Cali, ahí está, mira. Barranquilla presente. No, pero quiero ver más, aquí hay 33, ¿de dónde son? Barranquilla, Joana, Medellín, Brian, Ana María, Medellín, Camilo, Medellín, Medellín presente. Barranquilla, Barranquilla, Bogotá, Ana. Barranquilla, Vanessa, Marían. Nos quedan debiendo la medividedita, pues, me parece que no. Ay, Raúl, mi profe Raúl, mi colega, uno de los colegas más que nos ha apoyado como mentor también el año pasado. Qué bueno verte por acá, Raúl. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Nos vemos en la sesión de, ay, bueno, y Daniela, Daniela nos está diciendo que bolsos sostenibles, la única. Ya saben, ya saben, estamos buscando equipo para bolsos sostenibles. Nos encantaría tener un diseñador industrial Alde y Ceci en el equipo y alguien de mercadeo de Uninorte, por ejemplo, para el equipo de Daniela. bienvenidos todos. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, nos despedimos con un saludo muy cariñoso, va a ser muy emocionante tenerlos en el concurso y verlos crecer, aprender y crear. Ay, Luigi, una pregunta. Una pregunta, bueno, la información que he tenido hasta el momento solamente ha sido el correo para unirme a esta sesión. ¿Dónde se encuentra el formulario de inscripción? Ese lo estamos lanzando hoy, el formulario lo estamos lanzando hoy. Entonces, lo vas a encontrar en las páginas de aterrizaje, en las landing page del concurso. Yo espero que mañana cuando pongas concurso 4U, concurso 4U Emprende y Ceci, te salga la landing page a través del explorador. Pero también, pues nosotros estaremos activos en las redes sociales y mediante los correos electrónicos de las universidades. Ah, ya Juan David, ahí la puso. Ya, entonces ya, Luigi, con toda, ya te puedes ahí inscribir. Muchas gracias. y muchas gracias por, pues, la charla. Gracias a nuestros ganadores por sus experiencias de transformación tan inspiradoras. Bueno, un aplauso para todos, sobre todo a los ganadores. Por último, les voy a pedir que prendan la cámara para que nos tomemos una foto, por favor, porque este es un evento muy especial. Entonces, todos, porfa, y... Mi perro está ahí aplaudiendo también. Me encanta ver estudiantes. Juan, ahí te veí. Veo estudiantes de la clase, excelente. A ver. Mariana, Carla, Brian, Sebastián, Arley, Jesús, Camilo, Andrea, todos hay que prender la camarita, ¿cierto? Aleja, para que podamos vernos las caras. ¡Claro! Y ahí nos vamos gustando. Listo. Entonces, foto uno para el recuerdo, para el recuerdo, muy importante. Y a ver, en la segunda.